Entre sus características generales hay que destacar la alineación este o esto de las tumbas. La presencia de tumbas infantiles y de adultos de diferentes tamaños mezcladas. Aquí vemos las tumbas, no sé si... Esas son parte de las tumbas de la necrópolis. Y aquí había enterradas personas, había adultos y niños. Eso es lo que indica el cartel. Y se ve que las han descubierto hace poco tiempo, hace pocos años. Aquí vemos... Y ahí vemos más. Interesante, ¿verdad, amigos? Muy interesante. Aquí podemos ver más. Interesante y estremezador. Continuamos, amigos. Aquí tenemos un panel del Centro de Interpretación de Arte Mudéjar. Iglesia de San Martín, siglo XIII. Aquí nos indica Iglesia Mudéjar, construida con tres naves separadas mediante pilares y arcadas de ladrillos y tres ápsides. O sea, que es triapsidad de planta semicircular decorados con casetones y arquerías ciegas de ladrillos. Las puertas de los lados norte y sur tienen arquivoltas de ladrillos formando seis roscas semicirculares enmarcadas en alfiz. Ahí vemos fotografías del interior de la iglesia. Aquí vemos el otro lado de la iglesia de San Martín, de estilo Mudéjar. Una torre ahí y la otra entrada. En la muralla de Cuellar se levantaron hasta once puertas de acceso, de las que se conservan siete, destacando de todas ellas el arco de San Basilio, que le tenemos ahí. Y vamos a conocerlo. Este es el interior de la puerta del arco de San Basilio, aquí, en la muralla de Cuellar. Ahí se ven los quicios de la puerta. Y aquí, por lo visto, pues bajaban la verja. Una verja como parecida a estas, de estilo de castillo, de estilo alas de los castillos. Aquí tenemos una de las puertas de entrada a la villa de Cuellar, el arco de San Basilio, de estilo Mudéjar. Y aquí a la derecha tenemos el lagar, donde se echaba la uva para hacer el vino. Ahí tenemos la viga para prensar la uva. Se supone que se echaba por aquí. Y ahí vemos fotografías de uvas. Rompujas, ollejos, mosto, vino. Este sería el lagar para hacer el vino. Aquí lo pone lagar y puerta de San Basilio. Vamos a seguir y a pasar por el arco de la puerta de San Basilio, de estilo Mudéjar. Preciosa. Te traslada a la época medieval. Seguimos. Y podemos subir por aquí y subir arriba, a la darbe. Aquí hay una placa donde pone arco de San Basilio, siglo XIII, arte Mudéjar. Vamos a subir. Vamos a subir por aquí, a la darbe, para ver otra perspectiva distinta. Esta puerta se cierra a las nueve, a las diecinueve treinta. Vamos a ver. Pues aquí vemos el castillo desde otra perspectiva, el castillo de Cuellas. Estamos justo encima de la puerta de la muralla. Vamos a subir al otro torreón. A uno de los dos. Al cuadrado. O al semicircular. A ver. El arrabal de San Andrés. Pon aquí, pero bueno. Eso que vemos ahí es el arrabal de San Andrés. Al menos eso pone aquí. El arrabal de San Andrés. Desde este punto de la muralla podemos apreciar las vistas del barrio norte de la villa. Levantando hasta muros de la ciudadela en torno a la iglesia de San Andrés y el convento de San Basilio. Que es ese de ahí abajo. Ese de ahí abajo es el convento de San Basilio. Y lo de allí es la iglesia de San Andrés, de estilo Mudéjar. Dice que es ejemplo de la arquitectura Mudéjar de esta región. Tiene una nave central y dos laterales con tres ápsides decorados con series de arquerías ciegas de ladrillos. Decoración que se extiende a los muros de las naves, conserva pinturas murales, policromadas e interesantes esculturas, dice. Bueno, pues bien. Y el convento que vemos ahí abajo, convento de San Basilio. En el siglo XVIII los monjes basilios levantaron este convento de Estramuros de la Villa. En la actualidad su uso es privado. Guéllar es una villa y un municipio español de la provincia de Segovia. Se encuentra en la comunidad autónoma de Castilla y León. Está situado al noroeste de la provincia y a medio camino entre las provincias de Segovia y Valladolid. A 60 kilómetros de Segovia y a 50 kilómetros de Valladolid. Debido a su carácter de villa medieval, fue declarada conjunto histórico. Y posee un amplio patrimonio en el que destaca su castillo medieval, su triple recinto amurallado. Y uno de los más importantes y mejor conservados de Castilla y León. Y el conjunto de arquitectura mudéjar más amplio de la misma comunidad de Castilla y León. Y diversidad de iglesias, monasterios y otros edificios históricos dentro de todo el conjunto. Aquí tenemos el convento de San Basilio. ¡Eso es un bar, restaurante y asador! Parte de él le están dando otra utilidad. Es un bar, restaurante y asador. Que es esto de la derecha. Continuamos, amigos Porque podemos Ir por aquí Y accedemos Al otro Cubo de la puerta De aquí, de San Basilio Y ahí, mira Aquí tienen enrejillado Lo que es El matacán que llamaban antes Por aquí echaban Pues eso, agua Hirviendo, aceite hirviendo Para los malhechores O los enemigos que pretendían Acceder sin permiso Al interior Aquí tenemos El otro cubo De la puerta De San Basilio Este sería el otro cubo Y desde aquí Tenemos una panorámica Del castillo De los De los alburques Que estupendo Estupenda Vamos Mirad Que panorámica Preciosa Preciosa Amigos Continuamos Bajamos por aquí Y podemos Caminar Por la muralla Por la muralla De aquí De Cuellas Por lo que llaman El Adarbe Por lo que se llama El Adarbe Continuamos Y podemos Subir A otra De las De las Torres Aquí Podemos Asomar Y desde aquí Vemos Pues la entrada Por donde hemos pasado Antes Hay una fotografía Una vista Y una fotografía Preciosa Puerta de San Basilio Aquí habla otra vez De la puerta de San Basilio El estilo arquitectónico Mudéjar Muy bien Una pasada Amigos Esto es una pasada Preciosa 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 Preciosa